Grita de gozo al rey, canta a viva voz. Clarines y trompetas, levanten su viento en gloria. Grita de gozo al rey, canta a viva voz. Suenen clarines y trompetas, levanten su viento en gloria. Está aquí el Señor nuestro rey, llave Dios de mi salvación. Alábalo a él a este sol, así te alabamos Señor. Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. Pa' abajo, girando los brazos. Pa' arriba, alzando las manos. Así te alabamos Señor. Así te alabamos Señor. Saltando, brincando hacia el cielo. Abriendo los brazos, abriendo los brazos a él. Ahora girando derecha. Ahora girando a la izquierda. Así te alabamos Señor. Así te alabamos Señor. Y dando un abrazo a tu hermano. Y dando un abrazo a tu hermano. Ceñido, apretando un poquito. Tomándonos de la cintura. Formamos en tren de alabanza. Así te alabamos Señor. Así te alabamos Señor. Que brille tu rostro Señor. Resplandece el mundo de ti. La gloria es tu gloria Señor. Tu nombre se escribe en el cielo. Así te alabamos Señor. Así te alabamos Señor. Así te alabamos Señor. Así te alabamos Señor. Bendito, bendito, bendito. Bendito por siempre Señor. Así te alabamos Señor. Sí. Bendito, 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 bendito. Porque yo no soy nada sin tu amor, oh Señor Porque yo no soy nada sin tu amor, oh Señor Ven mi amado, quédate en mi corazón Que no puedo estar ya sin ti Ven mi amado, quédate en mi corazón Que no puedo estar ya sin ti Porque yo no soy nada sin tu amor, oh Señor Porque yo no soy nada sin tu amor, oh Señor Grita de gozo al Rey, canta a viva voz Suenen clarines y trompetas Levante en su viento en gloria Está aquí el Señor nuestro Rey Llave Dios de mi salvación, alábalo a él a este sol Así te alabamos Señor Así te alabamos Señor Así te alabamos Señor Bendito, bendito, bendito Bendito por siempre Señor Así te alabamos Señor Así te alabamos Señor Bendito, bendito, bendito Bendito por siempre Señor Así te alabamos Señor Así te alabamos Señor Así te alabamos Señor Bendito, bendito, bendito Bendito por siempre Señor Así te alabamos Señor Así te alabamos Señor Así te alabamos Señor Bendito, bendito, bendito Bendito por siempre Señor Así te alabamos Señor Bendito, bendito, bendito